Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país, todo es un círculo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación y esto es gracias a las universidades públicas.